Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero compartirles acerca o profundizar un poco más acerca de Pionex Un exchange del cual ya había hablado en el canal Veo que no le han prestado la suficiente atención Y quiero compartirles pues otros hallazgos que he ido revisando Pionex es un exchange centralizado Muy bueno, tiene pues aparte de que tiene Es uno de los pocos que tiene en su haber un permiso del gobierno O del gobierno de Estados Unidos que regula los traders Los exchanges para hacer trading mejor Lo encuentran, la información la encuentran aquí en En support tutorial En el blog Ahí encuentran la información Y básicamente lo que quiero hablarles hoy es que con solo abrir la cuenta en este exchange De Pionex se tiene acceso a 12 bots totalmente gratuitos Que podemos usar dentro del exchange Entonces muchos tenemos que pagar por bots por fuera Usando conexiones vía API Para nuestros exchanges como Binance, como WoWi Pero en este exchange tenemos todo Tenemos el exchange que es regulado Que tiene un permiso Ya ahorita les muestro El sitio y la URL En el video anterior lo expliqué Hoy me quiero concentrar en un tipo de bot Que realmente me llama poderosamente la atención Y ya lo puse a trabajar Es el Infinity Grid Porque digamos yo utilizo BitsGap Y es para mi el principal bot de trading que tengo Pero tiene algunas limitantes Que está mirando como poder resolver Y que dentro de BitsGap ya están resueltas Esas limitantes se las comparto aquí Básicamente es que cuando uno pone un Grid Trading Bot Tiene que establecer una rejilla Una rejilla es como el marco de referencia del bot Con un precio máximo y un precio mínimo Y que la grilla o las rejillas se configuren dentro de ese rango El rango máximo y el rango mínimo Pero que pasa cuando el mercado cae Y pasa de ese rango mínimo Entonces aquí dentro de BitsGap Tuvieron que crear algo que se llama el Trailing Down Que le permite a uno seguir comprando hacia abajo Así haya tocado este precio mínimo Y lo haya pasado Igual hacia arriba Si ha superado el máximo precio que esperábamos O el que configuramos o parametrizamos Y sigue subiendo Pues se tiene el Trailing Down Y el Trailing Up Para manejar estos topes Lo interesante es el Infinity Grid Aquí lo puse En español Para que los que quieran consultarlo Pues lo puedan hacer Yo les dejo el enlace La página del tutorial En la caja de comentarios En la descripción del video Pero básicamente ¿Qué es esto? Es ¿Por qué necesitas un Infinity Grid Bot? Esa es la pregunta Y pues la respuesta es muy obvia Y es que cuando escogemos muy bien un par Ojo que esto funciona así Y solo si Se haya escogido muy bien un par Recuerden que el éxito de un bot O del trading Utilizando un Grid Bot Es un 70% del par Es coger bien el par La metodología del algoritmo O como funciona el algoritmo Es el otro 30% Entonces ese es el tema Que vamos a abordar En el día de hoy Para los que no me conocen Y llegan por primera vez al canal Mi nombre es Freddy Y mi intención Y mi propósito Es el de ayudarlos A comprender un poco mejor El protocolo blockchain Y el mundo cripto Y compartir con ustedes Toda la información de valor Y el conocimiento Que voy obteniendo Con mis propias investigaciones Pruebas, ensayos y errores Y para nada deben considerar Esta información Como un consejo O recomendación de inversión O una señal de compra O de venta La invitación Recuerden que siempre Que ustedes por su cuenta Realicen sus propios análisis Investigaciones Validaciones Verificaciones Y lleguen a sus propias Conclusiones Pero que sobre todo Asuman la total Y absoluta responsabilidad Del manejo De sus portafolios De inversión Y una vez aclarado esto Pues entremos en materia No olviden darle un like Al video Si les gustó Si les aportó valor Y un dislike Si no fue así Y si su deseo Es seguir aprendiendo De este mundo Cripto Y de las oportunidades Que trae a diario Los invito a que se suscriban Y a que activen Las notificaciones Entonces les decía Que Un Infinity Grid Bot Es algo que yo estaba buscando Desde hace rato Porque me interesaba No tener La presión De que tocó arriba El precio máximo O tocó abajo El precio mínimo Y se cerró O se paró El bot O dejó de funcionar Lo interesante De este Infinity Grid Es que una vez Que escojamos Muy bien un par Podamos configurar Este Infinity Grid Trading Bot Y es un bot Con el que nunca Tendrá que preocuparse Que el precio Supere su rango De precios De Grid El Infinity Grid Bot Le ayuda A comprar barato Y vender caro 24 horas al día 7 días a la semana Esto es lo que yo estaba buscando No sé si Ustedes ya tengan Alguna experiencia En el trading Y en el Grid Trading Pero esto es algo Que para mí Es el santo grial Y esto asegura Que la cantidad Total de activos Permanezca igual Mientras el precio Sigue subiendo Entonces Es ideal Para lo que yo Estaba buscando Es Hacer un infinito Trading Utilizando El sistema Grid Trading Bot Y entonces Ya entrando en materia Se los presento Yo acabo de configurar Acabo de configurar Tres bots Le puse 1500 dólares A esta A esta prueba Y Quiero mostrarles Quiero mostrarles Los bots Aquí Para entrar Recuerden En el video anterior Se los dejo aquí En la parte de arriba El enlace Para que recuerden Los que llegan Por primera vez Si no habían visto esto Los invito a que vean Ese video anterior Voy a concentrarme En los trading bots Que ya creé Para que ustedes Los miren Como Como escogen La pregunta al millón Como escoger los pares Recuerden que Ya en este canal Les he explicado Varias veces Que para mi El factor principal Es escoger Cryptos O assets De blockchains De blockchains De tercera generación Porque son Los llamados A permanecer En la línea De tiempo Que como los encuentro Ya les había dicho También en algún otro video Que se pueden apoyar De esta plataforma Mesari.io Mesari.io Aquí en Mesari Ustedes van a encontrar Muchísima información De valor Ah bueno Me lo está bloqueando La VPN Voy a abrirlo Desde otro Browser Para que no entre En conflicto Con Ok Entonces Les decía Que utilizando Mesari.io Aquí ustedes Se pueden encontrar En el screener Las plataformas De contratos Inteligentes Las plataformas De las webchains De las blockchains Perdón De tercera generación Entonces Cuando uno escoge Cualquiera De estas De estos assets De las blockchains De tercera generación Está haciendo Una inversión Prácticamente Que a la fija Porque son proyectos Que no se van a A desaparecer En un año O dos años Sino que llegaron Para permanecer Con servicios Con valores agregados Con nueva tecnología Nuevas funcionalidades Etcétera Etcétera Entonces De aquí es donde Yo saco La lista De los proyectos O de los assets Con los que yo Invierto ¿Sí? Recuerden que Utilizo Los Los screeners De smart contract Plans for Platforms ¿Sí? Entonces Si usted escoge Un Solana Un Cardano Un Polkadot Terra Avalanche De hecho Son los que escogí Para este piloto Que les voy a mostrarles Aquí en detalle Que tengo a Falla Network Contra Tether Tengo a Algorand Contra Tether Y tengo a Polkadot Y tengo a Polkadot Contra Tether Entonces con este Infinity Grid Bot Pues no voy a tener Ningún problema De que baje o suba El precio Porque Precisamente Ese es el objetivo De este tipo De bot Que baje Todo lo que quiera Y compre barato Y cuando suba Venda costoso Y ahí va a tener El suficiente La suficiente Liquidez Para seguir Haciendo ese ejercicio Por eso Les sugiero Que estos Bots No los coloquen Con menos de 500 dólares O en su defecto 400 dólares Para que No les vaya a estar Molestando Porque se quedó Sin liquidez Y si quedó Sin fondos Para seguir operando Entonces Aquí no es La cantidad De bots Sino la calidad De bots Lo que realmente Permite tener Un rendimiento Interesante En el Grid Trading Y más en este Infinity Grid Trading Que es el que Le permite a uno Pues sacarle Mayor provecho A un buen par Entonces ¿Cómo lo hacen? Recuerden que Ingresan aquí Al enlace De referido Que les dejo En la caja De descripción Del video Se registra Con ese Enlace Referido Luego Lo siguiente Es Fondear Step Chains Para ello Les sugiero Utilizar La wallet De Tether Usando la Blockchain De Tron TRC20 De esta manera Les va a valer Solo un dólar La transferencia Entonces Copian su billetera Y Transfieren Sus fondos De donde los tengan Binance Wobi Etcétera Etcétera A esta wallet De Tether Bajo la Network O la Blockchain De Tron Y así Muy rápidamente Y en solo unos minutos Van a tener La liquidez O ya el capital Para tenerlo ahí Yo todos los depósitos Los he hecho La gran mayoría A través de Tether Usando la Blockchain De Tron Y también Usando BNB La Blockchain De la Binance Chains Wallet La Binance Smart Chain Perdón Y algo de Ethereum Utilizando También Pues la RC20 Que fue el Depósito más Costoso Por eso No se lo sugiero La RC20 Es la más Costosa De las Blockchains En este momento Entonces Evítenla Al máximo Una vez que ya Tienen Fondeados Fondeados Su cuenta En este En este Chain Entran aquí En Trade O Mejor Entran primero En Market Y aquí pueden ver Todo el mercado Entonces Yo les sugiero Que Lo Emparejen El par Contra una Stable Coin Con Puede ser BUSD HUSD USDC O Tether Con Con la Stable Coin Que ustedes Quieran Es la Forma En que yo Opero Y les Sugiero Que Que la Revisen Porque Es muy Exitosa Utilizar Al lado Derecho Del par Una Stable Coin De tal Manera Que Al lado Izquierdo Ustedes Tengan Una Cripto Muy Buena A la cual Cuando El Precio Baje Se Compre Económico Y Cuando El Precio Suba Se Vende Y Acumule En Stable Coin De esa Manera Ustedes No Están Estresados Ni Preocupados Porque Su Capital Se Puede Estar Teniendo Un Detrimento O Se Esté Desvalorizando O Esté Perdiendo Fuerza De esa Manera Entonces Ustedes Aquí Si Quieren Trabajar Con VUSD Pues Pueden Ver El Rango De Posibilidades Porque Trabajo Yo Con Tether Porque Es El Y Usar Cualquiera De las Otras Stable Coin Hay una Diferencia Significativa Con Con VUSD Apenas Se Tienen 10 O 12 2 4 12 Pares Con VUSD Con H USDC Que es Woe USD Se Tienen Apenas 2 Y Con USDC Se Tienen 3 Y Realmente No Son Muchas Las Opciones Si Quieren Trabajar Con USDC Solo Les Sugiero B&B Contra USDC Este Es Un Par Excelente Muy Estable Muy Rendidor Con H USD Realmente PAX Contra USD Estos Son Dos Stable Coins Y Estas Son Dos Stable Coins También Entonces Son Pares Que No Van A Producir Mucho Miren Entonces Aquí No Les Sugiero Quedarse Porque La Rentabilidad Ser Muy Bajísima Con VUSD Pues Van A Tener 12 Opciones Que Ahí si Ya es Cuestión De Que Revisen Cual B&B Contra VUSD Es Un Par Muy Bueno Ya se Los Había De hecho Funciona Muy Bien Contra USDC Contra VUSD Y Contra Tether Entonces Ahí pueden Tener Muchas Posibilidades Pero Yo Me quedo Con Tether Porque Es El que Más Rango De Oportunidades Me Ofrece Y Pues Ya Teniendo Activo La Opción De De Usar El Infinity Grid Bot Pues Aquí Ya No hay Mucho Que Pensar Entonces Digamos Si usted Escogió Avalanche Entonces Coloca Aquí A EBAX Avalanche Y lo Empareja Contra Tether Entonces De aquí Al lado Derecho Les Da la Opción De Hacer Trading Manual O Utilizar Un Bot Y Aquí Nos Muestra Todas Las Posibilidades De Los 12 Bots Con Los Que Podemos Trabajar En Este Exchange Totalmente Gratis No Tenemos Que Pagar Por Un Alquiler De Esos Bots Entonces El Objetivo De Este Video De Hoy Es Mostrarles El Uso Del Grid Trading Bot De Infinity Grid Trading Bot Que Lo Encuentran Acá Entonces Como Les Decía Llegan Aquí Estos Son Los 12 Bots A Los Que Tenemos Acceso Totalmente Gratis Y Este Es En El Que Me Concentré Porque Quiero Compartirles La Información De Acerca De Cómo Funciona Y Por Qué Lo He Escogido Hay Muchos Otros Hay Once Más Como Les Decía Si Yo De Aquí He Probado Muy Bien El El Primero Que Es El Más Usado El Grid Trading Si Pero El Infinity Grid Trading Como Lo Veíamos Aquí En El En La Traducción Al Español Es La Versión Premium De Nuestro Grid Trading Bot Con El Infinity Grid Bot Nunca Tendrá Que Preocuparse Que El Precio Supere El Rango De Su Rejilla O De Sus Si Marcos De Referencia Como Lo Quieran Llamar El Marcos Referencias Que Va A Tener Un Mínimo Un Precio Mínimo Y Un Precio Máximo Entonces Cuando Yo Voy A Configurar Cualquier Tipo De Bot Vamos A Hacerlo Aquí Con El Infinity Grid Si Yo Utilizo La Estrategia Con Inteligencia Artificial El Automáticamente Si Yo Lo Voy A Parametrizar Manualmente Me Va A Pedir Un Precio Mínimo El Profit Que Yo Aspiro A Tener Por Cada Fila O Grilla O Rejilla Como La Quieran Llamar Y El Total A Invertir Entonces Básicamente Esos Son Los Los Datos Que Nos Pide Para Poder Configurar El Trading Bot Ya Aquí Ya No Tengo Presupuesto Porque Ya Invertir Los 1500 Dólares Completos Al Final De Esta Semana Yo Libero Otro Recurso Si Quiero Poner Otros 5 Bots Más Con 500 Dólares Cada Uno Para Cubrir Los Principales Assets De Las Web Chain De Las Block Chain De Tercera Generación Voy A Hacer Otro Video En El Que Les Voy A Compartir Todo Lo Que Se Viene Con Polkadot Porque La Liberación O La Entrada En El Juego De Las Subastas Para Las Parachains Va A Disparar Poderosamente Todo El Ecosistema Entonces Voy A Hacer Otro Video Explicándoles Esto Pero Recuerden Que Les Comparto Mi Visión O Mi Filosofía Con El Mundo Cripto Yo Utilizo Los Bots De Grid Trading O Crypto Grid Trading Como Mi Farm Ellos Son Los Que Me Producen Las Assets O Los Criptos Con Los Cuales Yo Llevo Y Luego Hago Staking De Esa Manera Es Que Trabajo Y También Con La Minería También Funciona Como Mi Farm Porque Los Farms Que Habías Usado En DeFi Desafortunadamente Fueron Hackeados Yo Ustedes Lo Pueden Ver En Uno De Mis Videos De Pan PancakeSwap Les Muestro Como La Plataforma De PancakeSwap Tenía Un Hueco De Seguridad En El Código Con El Fue Creada La Plataforma Y Ahí Sufrí Un Robo De 3500 Dólares No Fue Una Deficiencia De Seguridad Mía O Una Deficiencia De Seguridad En La Contraseña O Que Le Entregue Mi Mi Llave Privada A Alguien No Nada De Problema Estuvo En La Seguridad Del Código Fuente De La Plataforma Entonces Por Ahora No Confío En Ninguna Plataforma DeFi Hasta Que Superen Como La Brecha Ya Vimos Que También Pasó Con Polygon Matic DeFi Es Bastante Asediada Y Perseguida Por Los Hackers Que Se Han Dado Cuenta Que Pueden Si Le Prestan Insistencia Y Le Ponen Trabajo De Eso Pueden Sacarle Un Muy Buen Y Generoso Jugo O Utilidad A Atacar Estas Plataformas Entonces Por Ahora Mis Far Son El Crypto Grid Trading O El Infinity Grid Trading Y La Minería Y De Ahí Saco Los Tokens Con Los Cuales Me Voy A Hacer Staking A Las Diferentes Opciones Que Les He Compartido Aquí En El Canal Entonces Ya Para Retomar Aquí Entonces Definimos El Uso De La Estrategia De Inteligencia Artificial Colocamos Nuestros Fondos Como Les Decía No Le Subidas Si Imagínense Que Compró Barato Hasta Acá Y Subió Y Vendió Y Acabó Y Se Quedó Solo Con Las Table Coin Cuando El Precio Siga Subiendo Pues Ya No Va A Tener Que Vender Y Va A Ser Complicado Entonces Ahí Se Va A Quedar Sin Liquidez El Bot La Idea Es Que El Tenga Pues Muy Buen Un Muy Buen Que Balance En El Bot Para Que Pueda Estar Permanentemente Comprando Vendiendo Comprando Vendiendo Sin Que Uno De Los Dos Se Agote Si Vemos Que Aquí Payonex También Ha Pensado En Eso Y Pues Más Hacia Adelante Voy A Hacer Otro Video En El Que Les Explicaré Esto Y Es Que Ellos Combinan Generosa Y Poderosamente El El Un Uno Podría Combinar Ellos Tienen Un Bot De Rebalanceo Y El Bot De Rebalanceo Permite Estar Evitando Mire Este Es El Rebalancing Bot Va A Estar Garantizando Que Ninguno De Los Dos Token O Assets Que Componen El Par Se Quede Sin Liquidez Entonces Esta es Una Combinación Que Se Podría Usar Entonces Digamos Que Cuando Uno Escoge Un Par Para El Infinity Grid Ese Mismo Par Lo Pone En El Rebalancing Bot Y De Esta Manera Pues Se Suple Como Esa De Eficiencia Que Cualquiera De Los Dos Assets Que Componen El Par Se Quede Sin Liquidez Entonces Esa La Idea Del Rebalancing Bot Mantener Siempre Con Un Balance Sano Aquí Lo Explican Un Poco Mejor En Detalle Para Los Que Lo Quieran Ver Si Digamos Que Siempre Un Par Está Constituido Por El Lado Izquierdo Y Lado Derecho Del Par Para Hacerme Entender Un Poco Mejor Quiero Quiero Mostrárselos Aquí Tenemos Avalanche Contra Tether Lo Vendiendo Avalanche Y Se Va Acumulando Tether El Rebalancing Bot Va Volviendo A Comprar Avalanche Para Garantizar Que Siempre Haya Al Lado Izquierdo Avalanche De Tal Manera Que No Se Agote Si Hay Una Tendencia Alcista Así Como Esta Se Vende Todo Avalanche Y Me Quede Solo Con Tether Entonces El Rebalancing Bot Se Encarga De Mantener Un Nivel Sano De Cantidad De Avalanche Para Que Pueda Continuar El Bot Del Infinity Grid Trading Bot Si Es Una Combinación Que Se Pueda Hacer Y Pues Básicamente Lo Que Hay Que Hacer Es Esto O O O O El Par Que Se Escoja Aquí O Sea Avalanche Contra Tether Es El Mimo Par Que Se De Configurar En El Rebalancing Bot Es Simplemente Eso Básicamente De Esta Manera Estamos Garantizando Que El Bot No Se Va A Quedar Sin Avalanche Para Seguir Funcionando Aquí Hay Un Tutorial Que Explica Muy Bien Cómo Hacerlo Para Los Que Lo Quieran Leer También Les Dejo El Enlace Pero Básicamente Aquí En El Tutorial Que Les Estaba Mostrando Están Los 12 Tutoriales De Y De Esa Manera Van A Poder Documentarse Mucho Más Pero Lo Que Quería Transmitir Es Hoy Es Que Podemos Tener Un 24 7 Autoswing Trading Utilizando El Infinity Grid Básicamente Es Eso Es El Objetivo Principal De Este Video De Hoy Mostrarles Que Ya Tengo Tres Bots Corriendo Los Active Esta Mañana Les Voy A Contando En Detalle Cómo Avanzan Pero Como Les Decía Estaba Buscando Poner En Prueba Este Tipo De Tecnología Valga Valga La Redundancia Tecnología De Inteligencia Artificial Que Fue Programado Para Eso Para Evitar Que Que Uno Se Pierda Las Oportunidades Cuando Hay Un Precio Bajista Lo Interesante De Esto Es Que Cuando Hay Una Tendencia Bajista Un Movimiento Bajista Va Estar Acumulando Un Excelente Cripto Asset Para Que Cuando La Tendencia Alcista Vuelva Vaya Sacando Los Provechos De Esa Acumulación Y Vaya Acumulando En Una Stable Coin Eso 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 Todo Lo Que Quería Compartir Les Recuerden Que Les Dejo El Enlace En La Caja De Descripción Del Video Para Que Se Registen A Su Cuenta Y Empiecen A Probar Esta Excelente Alternativa Para Que Ustedes Mismos Puedan Hacer De Manera Controlada Su Propio Infinity Grid Trading Gracias A Todos Por Su Atención Y Hasta Una Nueva Próxima Entrega